Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un fantasma ¡Oh no! Veo un fantasma ¡Corre! Veo un fantasma Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un zombie ¡Oh no! Veo un zombie ¡Cuidado! ¡Cuidado! Veo un zombie ¡Ja, ja, 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 ja! Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un vampiro ¡Oh no! Veo un vampiro ¡Au! Veo un vampiro ¡Ja, ja, 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 ja! Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un esqueleto ¡Oh no! Veo una bruja ¡Sálvame! Veo una bruja ¡Ja, ja, 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 ja! Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un esqueleto ¡Oh no! Veo un esqueleto ¡Escóndete! Veo un esqueleto ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 Gracias por ver el video.